Un equipo de investigadores chinos asegura haber logrado la supremacía cuántica. Hicieron el anuncio en un artículo publicado el jueves en la publicación científica Science. La supremacía se logra cuando una computadora cuántica es capaz de hacer cálculos en una fracción de segundo en comparación con el tiempo que tardan las computadoras convencionales. Los investigadores chinos señalan que su sistema, Yu Yang, ha producido resultados casi 100 billones de veces más rápidos que la supercomputadora más poderosa del mundo. El equipo también dijo que es miles de millones de veces más rápida que el sistema construido por Google el año pasado. El líder del equipo de investigación, Pan Yanwei, habló del significado de este importante logro. Yu Yang ha mostrado una capacidad informática cuántica sobresaliente. Estamos planeando utilizarla para investigaciones en los campos de la química cuántica y la combinatrónica de la teoría de grafos. Asimismo, quizás pueda ser utilizada para ciertas investigaciones de máquinas, lo que nos ayudará a explorar temas que tradicionalmente se consideraban como realmente difíciles.